Estamos de regreso en Evas Urbanas como cada lunes con Camila Medal, directora de entrenamiento Dal Carnegie Nicaragua. Una semana más de septiembre, ¿cómo estás Camila? Muy bien y muy contenta siempre de arrancar el lunes con tanta energía aquí en tu programa y hablando de estos tópicos que a mí me encantan, me encantan. Una de las particularidades además de Dal Carnegie es la creación de contenidos y de todos esos temas que son de interés para todos. Precisamente en el Nuevo Diario que es donde ustedes comparten los artículos, uno exitosísimo que la gente lo comentó bastante y tuvo mucha aceptación. ¿Y a quién no? Si todos estamos vendiendo, hasta nosotros mismos estamos vendiendo ideas. ¿Y cuáles son esos aspectos, esos pasos para crear una venta exitosa? ¿Qué es lo primero a tomar en cuenta? La preparación inicial. La preparación inicial normalmente en tiempos antiguos no estaba tan valorada como hoy y actualmente se considera el elemento fundamental para el éxito de la venta. Le llamamos conocer tu producto, que es la preparación de la propuesta única de venta. Es el primer paso. Tienes que saber las deidades técnicas, cómo le puede servir a tu cliente y actualmente ya el buen vendedor no es aquel de más labia. Actualmente ya no se llaman ni vendedores, se llaman asesores de cuenta porque lo que se busca es la conexión humano a humano entre el vendedor y el cliente potencial y en este caso es prepararnos en pro de él. Entonces vos tenés que hacer varios pasos para lograr estar listo para ir a visitar a este cliente. Que muchas personas fracasan un poquito en las ventas porque no conocen realmente cuáles son las necesidades de mi cliente potencial. Entonces lo primero es conocerme, le llamamos la intervista o la vista interna. ¿Cuál es mi propuesta única de venta? ¿Por qué los clientes deben de irse conmigo y no con mis competidores? Y cuál es la imagen mía como vendedor que les está dando a ellos seguridad y honestidad para que ellos compren o escuchen mi asesoramiento. Ese es el A. Es interesantísimo lo que estás diciendo y cualquiera pensaría, ah, es obvio, es obvio que tenemos que conocer, pero cuántas veces nosotros como clientes también de repente pasamos por un lugar, preguntamos sobre un aparato, un servicio, etc. y vemos que los vendedores simplemente no saben y no están al tanto de cada detalle. Y acá tenemos, en Del Carnegie nos invitan a que la propuesta única de ventas tiene que ser un enunciado que no dure más de 40 segundos. ¡Ay! Sí. ¡Qué tremendo! ¿Cómo sería, Camila? Hay que practicarlo y ese es el reto. O sea, te dicen, tu propuesta única de venta tiene que ser esa característica de tu producto o servicio que en el mercado no existe algo igual. Digamos, en Del Carnegie tenemos varias características. Tenemos 104 años, somos Norma ISO 9001, que no hay ninguna empresa de entrenamiento que lo sea. Estamos en 90 países, 36 y demás. ¿Cuál de esas características tengo que utilizar yo para mi propuesta única de venta? Hoy por hoy, la que yo utilizo, somos la única compañía que está dentro del top 20, el top 20 de entrenamiento a nivel global. Y es la única frase. Hemos trabajado, y ahí viene lo que le llaman frase de credibilidad. Vos tenés que ver a tu cliente, observarlo y buscar alguna experiencia anterior del mismo giro de negocio a tu cliente y decirle, ¡Ah! Hemos trabajado con empresas como la tuya y nosotros hemos logrado tales y tales cosas. Entonces el cliente, ¡Ah! Me interesa lo que estás conversando. Y ya te da la cita. Y esto es el paso A. Propuesta única de venta y frase poderosa le llamamos. En 40 segundos, bien practicada. Y el cómo nos vemos, el cómo lo decimos, es fundamental como en todo en la vida. A veces pasa que el cliente sabe más que el asesor de venta o el vendedor. Y eso no puede ser, porque eso inmediatamente te va devaluando, por decirlo de alguna manera. Mira, el conocer exactamente el ADN, los gustos y preferencias de la persona que posiblemente te vaya a comprar eso. Exactamente. Una vez que ya conoces cuál es el giro de negocio de tu cliente, conoces sus noticias, que aquí tenés que hacer investigación en las redes sociales, tenés que leer los periódicos y tenés que tomarte el tiempo de estar informado con los noticieros. Porque si no, le vas a ir a hablar cosas que no son relevantes y todo tiene que ser enfocado desde el punto de vista del cliente. El segundo paso es conocer el mercado. Tenés que tirarte un mínimo dos horas de investigación y conocer qué es lo que está sucediendo con el mercado de ese giro de negocio. Hay informes del Banco Central, hay informes de otros organismos, hay información electrónica disponible para todos. Entonces vos tenés que estar listo. Ah, ok, ¿cuáles van a ser los retos, digamos, si le querés ofrecer un producto a una empresa financiera? ¿Cómo están las empresas financieras? No sé si todos sabemos que el día de hoy, en Nicaragua ya, las empresas financieras pueden hacer realmente transacciones en línea, en vivo. En vivo. Esa es la primera cosa que cambió desde agosto, finales de julio. Segunda cosa, antes teníamos los dispensadores de dinero o ATMs que eran solo para hacer retiros. De los seis bancos más importantes, cuatro ya tienen los ATMs que son para hacer retiro y depósito. Entonces si yo voy a ir a visitar a un banco, yo tengo que conocer estos cambios electrónicos y tecnológicos que está sufriendo el mercado y el giro de negocio financiero. Porque si yo le voy a hablar de cualquier servicio o producto, tengo que estar empapado de cuáles son sus retos actuales. Entonces ya tenés dos pasos. ¿Cuál dirías vos que es, digamos, los errores más recurrentes cuando se hacen las gestiones de venta? Creer que no las sabemos todo y creer que hablar bonito y tener una buena labia es venta. Eso ya no es ventas. Ventas está considerado aquella persona que se puede convertir en un asesor o un amigo, un socio comercial de un cliente y que adicional también tiene la capacidad de comprender las necesidades del cliente. En los cursos de Del Carni y de ventas, que es un nuevo sistema que lo lanzamos en julio del año pasado a nivel de los 93 países, lo primero que te dicen es conectarte con el cliente, conoce sus necesidades y no empeces a vender. La primera cita es para conocer necesidades. La segunda cita es para colaborar en los temas de necesidades. Entonces, nunca abrumes a un cliente, no creas que por llamar más te van a contestar. Lo que van a hacer es bloquearte en sus celulares. Seguramente, sí. Y avisar a su personal de apoyo en la oficina, si llama fulano no estoy. Sí. Y se te van a correr. Entonces, tenés que tener mucho cuidado en eso. Ahora, cuando vos ya tenés una propuesta única de ventas, conoces la realidad del mercado del cliente y estás listo, tenés que prepararte para la cita. Hay vendedores que creen que es llegar a exponer un producto. Eso ya no sirve en el mundo actual. La realidad de negocios cambió. Vos tenés que preparar una agenda de trabajo. Y en la agenda de trabajo incluís temas que le llamamos, digamos, las preguntas de conocimiento del cliente. Hay preguntas de calificación. Hay preguntas para determinar quién toma la decisión, que eso es fundamental. Hay preguntas para conocer las brechas de las necesidades. Las brechas de las necesidades es cómo es tu realidad actual y cuál es el resultado que tenés. Entonces, ¿cómo sería tu realidad actual si vos obtuvieras mi producto, yo como vendedor, y lograras estar en el punto 10 o máximo de esta? Entonces, el cliente empieza a pensar, ah, realmente yo necesito este producto. Porque hoy yo estoy combatiendo, por ejemplo, un producto electrónico. Hoy estoy teniendo retrasos, el sistema se me cae. Si yo tuviera un buen sistema, que tuviera un buen backup, ya no tendría caídas. ¿Qué significa eso? Mi cliente está más contento. Si mi cliente está más contento, me recomienda más cliente. Y el círculo va creciendo más. Y este tema definitivamente que es apasionante y da definitivamente para mucho más. Me gustaría para concluir que nos comentaras, porque a veces resulta que tal vez el líder de la empresa, un extraordinario vendedor, pero su plataforma de ventas que son, a veces incluso no tienen las herramientas necesarias para vender o andan en situaciones, me pongo a pensar en algunas empresas que tienen motorizados que andan vendiendo y que aquel pobre motorizado anda en condiciones que llega a visitar al cliente despeinado y llega todo aturdido con el tráfico, etc. Entonces yo digo, tenemos que ser verdaderamente consecuentes con esa parte que a veces, no sé, no hay mucha coherencia. No, y aquí, aquí invito muchísimo a los directores de empresas que lideran las áreas de ventas a tener siempre la perspectiva desde el punto de vista del cliente. El mundo ya se movió a eso y normalmente uno cree que uno es el que gira o decide o lidera la tendencia de mercado. No, son nuestros clientes. Nuestros clientes nos mantienen en el mercado o nos sacan del mercado. Ellos lo deciden. A la hora que tenemos motorizados, tenemos que tener conciencia a qué segmentos los enviamos. Porque bien, no le vamos a enviar una persona de traje formal a alguien que tiene un puesto en un mercado. Para ese caso, aplica muy bien un motorizado, siempre y cuando mantengamos normas básicas, que ande capote para la lluvia, que ande su casco de protección, que la persona tenga el cuido de una vestimenta que le sea agradable para ir manejando su moto y que llegue al lugar del cliente de una manera agradable, no que llegue ofuscado o cansado o en el buen nica posoleado. Sí, entonces, pero ahora bien, si vos estás vendiendo un producto financiero, tu ropa tiene que ir acorde de eso. Aquellas personas que trabajan en organismos no gubernamentales, que venden fundraising, que le llamamos, que es la parte de recolección para actividades sin fines de lucro, no llegues en una camioneta de 90 mil dólares a intentar recoger dinero para una causa, porque eso a tu cliente final le va a chocar, ni tampoco llegues con atuendos elegantes como que estás en un sector financiero. Entonces vos tenés que tener mucha conciencia y siempre pensar desde el punto de vista de la otra persona, ¿cómo va a pensar mi cliente de mí? ¿Qué es la imagen que yo le estoy transmitiendo? ¿Y qué es lo que realmente yo estoy vendiendo? Al final, lo primero que vendemos es a nosotros mismos. Y lo segundo es el producto o servicio. Ante todo, tener completo y total manejo en todo el sentido de la palabra de lo que estamos proveyendo para que tengamos éxito en las ventas. Más detalles de este tipo de contenido usted lo puede encontrar en www.talcarneguenicaragua.com. .ni. .ni. Muchísimas gracias Camila. No, a vos Cristiana y espero que este mes patrio sea exitoso para todos. Muchísimas gracias, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.